El día ha terminado, la noche ha llegado Te prometo que mañana será un día mejor La tarde ha terminado, la noche ha llegado Es hora de dormir, acompáñame a soñar A soñar, que el mundo es mejor Que no existe dolor en el corazón A soñar, que mueves montaña Con la fe que te da, el poder confiar en Dios El cielo a tu lado, un ángel ha bajado No tengas miedo, ya él te abrazará Cierra tus ojos, que solo no estás Soñaremos, reiremos, bailaremos y mucho más A soñar, que el mundo es mejor Que no existe dolor en el corazón A soñar, que mueves montañas Con la fe que te da, el poder confiar en Dios ¿Por qué no poder imaginar A soñar, esos sueños de verdad Porque no poder soñar, con mamá y papá A soñar, que el mundo es mejor Que no existe dolor en el corazón A soñar, que mueves montañas Con la fe que te da, el poder confiar en Dios A soñar, que la fe que te da, el poder confiar en Dios A soñar, que la fe que te da, el poder confiar en Dios A soñar, que la fe que te da, el poder confiar en Dios No tengas miedo, que con Dios estás Vamos todos a dormir Shhh Shhh Si Mi Un Mi Gracias.